No he podido grabar, pero a mí me han ido como cinco o cinco minutos. Están muy solteros siguiendo a una ana de real más hembra. Ahora hay dos machos allí y están los pequeñitos aquí. El nuevo pecuini tipo homera para que no estén. No he ido por aquí a ver si estaban. Veis qué verde. Mira cómo se ha hundido. No sé si lo veis, pero está ahí. No sé si lo veis. 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 Ah, miren los dos machos, qué guapo, están allí. Voy a verlos. Voy a verlos. Ah, sí. Pequeen y Pomer están allá. Están allá. Miren. Pom Algunos Lotjianosании.